Muy buenas muchachos, espero se encuentren ustedes muy bien, espero que en su casa todos se encuentren sanos, pese a las circunstancias. Bueno, esto es algo muy breve, es algo muy sencillo y fácil. Les voy entonces a dejar aquí entonces este video que hace parte de la guía número 6 de Agropecuarias Grado Séptimo y es elaboración de un plan de producción de plantas aromáticas medicinales y condimentarias. Y vamos a ver entonces un poquito qué son las BPA. Muy muchachos, muy buenas tardes, espero se encuentren ustedes muy bien. Que sus familias, que todos los suyos se encuentren sanos, salvos en medio de todo esto que está sucediendo. Bueno chicos, entonces rápidamente les quiero dejar este video que explica la guía número 6 de Agropecuarias Grado Séptimo y que esa guía está principalmente a la elaboración de un plan de producción de plantas aromáticas medicinales y condimentarias. Antes de empezar con todo esto, como hemos dicho, todo esto de la elaboración de un plan hace parte de lo que se conoce como las BPA. ¿Qué son las BPA? Entonces las BPA son las buenas prácticas agrícolas, en el caso de la parte de la siembra de los vegetales, o buenas prácticas agropecuarias, si ya, digámoslo así de alguna manera, interviene lo que son las ganaderías. Pero entonces, ¿qué es lo que buscan las BPA? Las BPA buscan, literalmente, que usted dé al consumidor final, a este señor, un producto de buena calidad. Y que a la vez que usted le va a ofrecer a su consumidor final un producto de buena calidad, pues usted va a cuidar a sus trabajadores y va a tener también una reducción de costos, o va a tener un ahorro de dinero bastante grande, si se lleva a cabo estas BPA. Las BPA, lo que uno tiene que tener en cuenta es, en primera instancia, la elección de un producto. ¿Cierto? Entonces ustedes van a elegir, por ejemplo, no, voy a elegir la albahaca, voy a elegir el tomillo, voy a elegir la hierbabuena, voy a elegir la caléndula, etc. O un mercado de aromáticas, y digámoslo así, que ese producto de aromáticas grande, entonces voy a tener tres plantas, cuatro plantas, cinco plantas, pero entonces voy a elegir un producto, perdónenme la redundancia, puntual. En la elección del producto yo debo conocer muy bien las condiciones del producto, es decir, de suelo, de tiempos de producción, de cuidados, de plagas, es decir, yo tengo que tener una documentación amplia de cada una de las aromáticas que yo voy a producir, o de la aromática que voy a producir puntualmente. Luego de eso yo selecciono, por ejemplo, después de que yo haga mi indagación, mi consulta de ese producto, entonces yo ya vengo a lo que es la selección de semillas y los abonos específicos para ese producto. Luego de eso, las BPA también tienen, literalmente ustedes se van, lo pueden sacar ustedes en conclusión, pero las BPA resumen también esto, lo que es la precosecha hasta aquí, digámoslo así, el elemento previo a la siembra, la plantación, control y desarrollo, esto ya sería como de por sí la etapa de desarrollo, y la cosecha y la poscosecha. ¿Listo? Entonces la selección de semillas, es decir, una semilla certificada, una semilla que ustedes sepan que no va a ser una semilla que le traiga plagas o que no vaya a dar una buena producción, etc. Los abonos que necesito tener, voy a tener una preparación previa del terreno, es decir, antes de la siembra, entonces yo tengo que hacer estos pasos con el terreno, tengo que picar el terreno, tengo que abonarlo, tengo que dejarlo descansar para luego hacer los surcos de tanto por tanto, de tanta distancia, y luego sí, entonces entrar a lo que es la plantación como tal, ¿cierto? ¿Cuántos centímetros o cuánta distancia voy a dejar entre planta y planta sin que se vea afectada la producción? Recuerden que la vimos en la guía pasada, entre menor sea el espacio de producción, de siembra, entre planta y planta y entre surco y surco, mayor va a ser la producción. Pero obviamente tenemos que tener como un mínimo, una distancia mínima pues para que estas plantas no se vayan a afectar en su desarrollo. Obviamente viene el control del desarrollo, cuando estamos hablando del control del desarrollo quiere decir que en cada tanto la vamos a regar, cada tanto la vamos a abonar, cada tanto vamos a mirar que hacer un control de plagas, etc. ¿Listo? Ese es el control del desarrollo. Yo luego, obviamente, yo voy a tener una cosecha, pero entonces en la cosecha va a tener un método de cosechar, entonces no, yo voy a cortar los tallos, no, voy a cortar solamente las flores, voy a sacar las hojas, etc. Entonces, dependiendo del producto va a tener un método de cosecha, luego va a tener una clasificación lo cosechado, va a tener una clasificación, es decir, voy a seleccionar el producto ya sea por tamaño, ya sea de pronto por calidad de pronto, sería también otra alternativa, voy a tener entonces unos empaques definidos, una manera de empacar definida para que el producto no se dañe, un método de almacenamiento a una temperatura, a una humedad, y con unas entradas de luz determinadas para que el producto no se dañe, vuelvo insisto, un método de transporte del cual tampoco afecte el producto de tal manera que le llegue al consumidor final un producto 100% sano, 100% comestible y que no esté dañado, en la medida que el consumidor a ustedes le compre porque es un buen producto, pues usted comienza otra vez este ciclo, entonces averigua las cosas nuevas que tiene nuestro producto o si lo va a variar, entonces vuelvo y comienzo, selecciono las semillas, selecciono los abonos, preparo el terreno, hago la plantación, hago el desarrollo, el control del desarrollo con el seguimiento de plagas, control de plagas, riego, abono, la cosecha, la poscosecha, todo eso lo que es la sección de poscosecha, toda la selección del producto, el empaque, el almacenamiento de transporte y volvemos a empezar el ciclo. Bueno, eso en cuestión de decir que más o menos que son las BPA, como podemos ver el ICA de alguna u otra manera, entonces da digamos como una definición o unos parámetros de lo que son las BPA, las buenas prácticas agrícolas o agropecuarias, dependiendo si están integrados y las buenas prácticas ganaderas y es exclusivamente la parte de la ganadería, vamos a irnos con estas. Entonces como dice ahí, un uso de semilla sana, que es lo que vimos, que haga podas, la vigilancia y control de plagas, ¿cierto? Que es para que ustedes no pierdan dinero y no se pierda la producción. Aplico insumos químicos certificados por el ICA si es necesario, ojo, y no contamino las fuentes de agua. Aquí se me estaba escapando una cosita, mientras las BPA no solamente brindan o garantizan que el usuario final, que el consumidor reciba un buen producto, sino que también vela o tiene como meta primero la salud de quienes participan en el proceso productivo, tanto los que cosechan, los que siembran, los que almacenan, etcétera, sino que también vela por el cuidado del medio ambiente. Ojo acá que es bastante interesante. De no ser necesario la aplicación de elementos químicos, pues no lo hagan y si necesariamente lo tienen que hacer, ojalá que sean certificados por el ICA, que garantizan de alguna manera el cuidado del medio ambiente. Obviamente, llevar elementos de protección como botas, guantes, overol, para las labores en el campo. Esto es algo que en el colegio saben ustedes muy bien que manejamos y pues que de alguna manera hacen que la persona que esté dentro del campo pues tenga una protección personal. Y esto me parece muy interesante. Así logro mi certificado de buenas prácticas para cuidar el campo y vivir mejor. ¿Listo? Ese vivir mejor, entonces recuerden, no solamente es el cuido de la persona quien realiza la labor, sino también de su medio ambiente, del entorno en el cual vive. Bien. ¿Qué pasaría, supongan ustedes, si no se aplican las BPA? Es decir, si ustedes en su empresa, en su cultivo, no llevan a cabo o no tienen presente las BPA. Pues, con BPA, los productos sanos y de calidad que mejoran la nutrición y alimentación de su familia, tiene trabajadores saludables, es decir, que no van a tener ningún riesgo biológico, que no van a correr riesgos bajo la manipulación de los elementos químicos que eventualmente se puedan, se necesiten, se necesiten utilizar. Obviamente, en la medida en que se tenga unas buenas, unas familias saludables, pues los niños van a ir a la escuela, van a aprender cómo aplicar de alguna manera estas BPA para que el ciclo no se rompa y obviamente, pues tenemos una sostenibilidad de acceso a nuevos mercados, es decir, si usted ofrece un producto de calidad, pues obviamente los mercados, tanto internos como externos, se le van a abrir pues para ampliar su empresa. ¿Qué pasa si usted no aplica las BPA? Entonces, obviamente van a haber productos de mala calidad, obviamente, si eventualmente, si usted no tiene las normas establecidas para el manejo de los productos químicos o el manejo de plagas, puede haberse afectado sus trabajadores. Si usted no tiene trabajadores, pues obviamente los niños tienen que ir a suplir y a trabajar en el campo, ¿cierto? Y obviamente, pues usted va a tener la pérdida del producto porque nadie le va a comprar o simplemente es un producto que en la plaza de mercado no va a durar un tiempo prudencial como sí puede durar el que, en el cual, o en el alimento que se aplica a las BPA con respecto a los que no aplican las BPA. Entonces, no siendo más muchachos, este es el fin de la presentación. Muchas gracias por su atención, algo supremamente corto, sencillo, para que tengan ustedes de alguna manera una base para poder realizar nuestro próximo video. Que estén muy bien, buen día para todos y un abrazo.